Se trata del Liceo Bicentenario Paulo Freire y el Colegio Quellón, que fueron reconocidos por el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol Senda, por los esfuerzos realizados para incentivar la participación de los estudiantes en la encuesta Juventud y Bienestar 2020. Esto le valió a los establecimientos resultar ganadores en un sorteo para adquirir implementación deportiva, artística o cultural, por un monto de un millón de pesos para cada establecimiento. Es satisfactorio saber que habíamos ganado en este sorteo y que este sorteo nos aporta un millón de pesos para el colegio, que nosotros vamos a invertir en dos áreas. En el área parvularia, que queremos implementar una vida más saludable y de autocontrol a través de un programa de yoga y para eso aportulamos a comprar los tatamis y lo otro es musical. Los jóvenes, la verdad es que les gusta mucho la música, se entusiasman con ella y mientras mejores equipos tienen, más lo disfrutan, más se comprometen. La verdad es que estamos muy contentos nosotros con poder recibir este importante premio, digamos, y estos recursos que van a ser destinados para que podamos ir avanzando en todo lo que tiene que ver con la prevención de drogas. Las escuelas estamos bastante preocupadas hoy en día en este contexto en que nos encontramos hoy, en este contexto de pandemia, en estas virtualidades en que hoy día la verdad nos hace más complejo poder identificar problemáticas y situaciones asociadas al tema de la droga. Muy entusiasmado con este recurso que nos llega, muy contento, muy agradecido y vamos a utilizarlo de la mejor manera para poder avanzar en la prevención de las drogas, que es una tarea transversal de todos los sistemas educativos, de todas las edades, de todos los grupos sociales. Así que muy contento. El año 2020, en que John se comenzó a aplicar, el Plan Nacional Elige Vivir Sin Drogas, el cual tenía como una primera etapa la aplicación de una encuesta. Esta encuesta fue online y obviamente los liceos, que eran los estudiantes de segundo medio los que tenían que responder, se pusieron la camiseta para comenzar con este arduo trabajo, que fue complejo, fue muy complejo, dado el contexto de la emergencia sanitaria, pero ahí tuvimos dos establecimientos educacionales que le pusieron alto empeño y salieron acreedores posteriormente de un premio de un millón de pesos, cada uno, como decía. A la ceremonia de entrega de los estímulos realizada en el Salón Municipal, asistieron el alcalde subrogante Claudio Limarí, la directora regional de Senda Andrea Castillo, la encargada de Senda previene que John Javiera Miranda, la directora del colegio que John Leticia Kruger, el director del Liceo Paulo Freire Antonio Silva y el representante del Departamento de Educación de la Corporación Municipal, José Barria. Tuvimos la fortuna, como yo digo, que en la comuna de Quillón recayeron los dos premios regionales, así que en ese sentido súper contentos y hoy día pudimos hacer el reconocimiento oficial, entregar los certificados de este premio a ambos establecimientos, uno que es el Colegio Quillón y el otro es el Liceo Bicentenario Paulo Freire. ¿En qué consisten estos premios? Específicamente implementación deportiva, cultural o musical, que el establecimiento así defina y ellos han definido algunos equipamientos deportivos, algunos musicales y esta adquisición la van a hacer ellos mediante la transferencia correspondiente. Para nosotros como municipalidad siempre estamos apoyando a través de lo que es nuestra corporación de educación, a través de los profesionales, de los establecimientos, de los directores y trabajando con los niños. En realidad con los jóvenes, ¿cierto? Incentivando. También desde salud se hace lo propio, ¿cierto? Con los diferentes programas. Así que se agradece la visita de la directora, de los directores que estuvieron presentes y que con mucho entusiasmo ellos recibieron estos premios que son de un millón de pesos y que van a ir en directo beneficio de las necesidades de nuestros jóvenes de esos dos importantes establecimientos como son el Liceo Bicentenario Paulo Freire y el Colegio de Guillón. Así que agradecido por esta gestión y por este trabajo que se hizo el día de hoy. Una noticia que alegra, toda vez que los estudiantes de la comuna demuestran que se interesan e involucran por los temas que la atañan. El llamado por parte de la Dirección Regional del Senda es a seguir participando en esta encuesta a través del sitio web www.senda.gov.cl